¡Suscríbete al canal! ¡Eres una desgraciada a robar hombres! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¡Llévatela, llévatela! ¡Suéltame porque la voy a matar! ¡Desgraciada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, que me sueltes! ¡No has hecho nada! Te juro que no te estoy siguiendo Bueno Sí Sí, pero no soy psicópata Ni soy una loca, ni un asesino en serio Tranquila, porque yo de todos modos Nunca había conocido a nadie tan... Tan diferente Claro Debes verme como loca por lo de la bruja Y por todo eso Tú no crees en el destino Tienes razón Ya creo en el destino Yo ya creo... Ya creo en las brujas Ya creo en el destino En las cartas Desde que te conocí creo en todo eso y... Y no he dejado de pensar en ti Me trató como una loca Pero te hice caso y me calmé El show que hice fue demasiado grande Pero yo le vi la cara Clarita, busca a un detective porque le vamos a conseguir Y la voy a hacer papilla Si tú piensas en mí Es porque tú y yo... No, 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 tú y yo no Tú eres muy linda pero te vas a casar No, pero... Pero eso no es problema Porque yo no lo amo Y si no lo amas entonces ¿Cómo te vas a casar? Bueno... De verdad pobre hombre Yo no quisiera estar en sus zapatos ¿Carlos Luis Fermín? ¿Cómo sabes que él es mi novio? ¿De dónde lo conoces? No, 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 espérame Primero, no sabía que él era tu novio Segundo, él trabaja conmigo Somos socios en el bufete Y tercero, ya se está bajando de su coche en este momento Todo por amor